Oye bien mi socio, lo que te voy a decir Oye bien mi socio, lo que te voy a decir Hay un dicho por la calle, que es una voz popular Pues ya todo el mundo dice, palabra, palabra Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Ay, que si los pollos me están diciendo, tú ves Pa'lante, pa'lante En la barbería me están llamando y no voy Pa'lante, pa'lante Ay, que si el guabuelo me está diciendo, tú ves Pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante Ay, que los pollitos me están llamando, ya voy Pa' alante, pa' alante ¡Catalán! Está chateando, chateando 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 Pa' alante, pa' alante Ay, que si el casino sigue tocando, tú ves Pa' alante, pa' alante Pa' alante, pa' alante